¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, qué gusto poder saludarlos acá desde Nahualá, Sololá, pues estamos acá, cobertura especial del gran atleta, el chino que viene aquí, justamente aquí en Nahualá, saludos cordiales a todos los que van a compartir nuestra transmisión a través de Producciones Díaz, también por supuesto, llevándoles la cobertura, desde ya le invitamos a que comparten nuestra transmisión, pues así de esa manera tenemos la oportunidad de encontrarnos acá con el japonés que viene recorriendo todo México y ahorita ya va aquí en Nahualá, Sololá, por supuesto, así de esa manera ya la gente se ha abarrotado, por supuesto, para poder acompañar al gran atleta que viene recorriendo kilómetros, miles de kilómetros, corriendo para poder, por supuesto, para poder recaudar fondos para crear las escuelas desde Honduras, aquí vamos a enfocar un poquito donde está el atleta, pues que ha corrido kilómetros, qué historia ha hecho este atleta, señores, saludos cordiales, comparten nuestra transmisión, las familias y los niños no tendrán que hacer esa transmisión tan peligrosa, así que vamos conmigo para eso. Hay muchos jóvenes que están pensando en rendirse, en tirar la toalla, no piensan, no creen que pueden llegar a graduarse, están con muchas dificultades, pero tengan fe y vamos a seguir con todo el apoyo que necesita, con una educación, todo lo posible, nosotros no tenemos límites, no hay límites, vamos adelante jóvenes, vamos. También, cuál es su meta? Sabemos que se va a quedar acá en Nahualá para mañana, cuál será su recorrer? Mañana vamos a descansar, vamos a venir a Nahualá a conocer la ciudad, el centro, la gastronomía, y cómo elaboran los trajes, y hoy es viernes, ¿verdad? Entonces, domingo, vamos a comenzar, a correr hacia Panajachel, aquí en la carretera, antes del desafío, para ir a Panajachel, para los que quieran venir a correr, vamos a estar con un número grande, de la ciencia de un gran pico, para los que no eran cerca. Son una gran pico, con un gran pico, un gran pico, con un gran pico, un gran pico, ?... Estaba recibiendo, un gran pico, un gran pico, un gran pico, un gran pico. ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Hola! La toalla para limpiar... ¡Gracias! ¡Dónde dice! Ahí está, ahí está la niña Fuerte, acampado Aquí usaron la niña ahí entregando la toalla por supuesto Para que el hombre que ha recorrido kilómetros Pues así lo reciben acá desde Nahualá Saludos coreales, comparten nuestra transmisión A través de Producciones Díaz TV por supuesto Bueno pues así de esa manera la gente se ha abarrotado Por supuesto para acompañar al Chim Que viene desde, recorriendo todo el área de México Y ahorita va ingresando hacia el centro de Nahualá Saludos coreales, comparten nuestra transmisión A través de Producciones Díaz TV por supuesto Llevándoles la cobertura especial ¡Gracias! 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 Vamos a estar recibiendo al Shin desde Shella, viene corriendo todo en la parte alta desde Shella, cruzando Alaska por supuesto, viene ya ingresando aquí en Nahuala, Solalá. Saludos coreanos, compártelo esta transmisión. No, 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 no. Saludos coreanos, compártelo esta transmisión. 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 ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. Gracias, gracias, gracias por la visita, señor Shin. Gracias, gracias. Bienvenido, bienvenido a nuestro municipio de Nahualá. Bienvenido, señor Shin, bienvenido. Bienvenido, la gente, la gente le espera con alegría. Vuestra alegría de entusiasmo, gracias. Gracias por visitar a nuestro municipio de Nahualá. Gracias por la visita. Gracias, gracias, gracias. Fuentes aplausos a este gran corredor. Fuentes los aplausos. Que venga la boya. Una boya para el señor Shin. Bienvenido, señor Shin, una boya. Bienvenido, señor Shin, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Lo unen, son las dos palabras para el señor Shin. Pues ya hace rato estábamos entrevistando a él. Es la alegría, la felicidad que vive en nuestro municipio de Nahualá. Hacemos allá fuerte este aplauso. Nunca he visto la cantidad de gente que está en el señor Shin y posiblemente con sorpresa en el señor Shin y posiblemente con sorpresa en el señor Shin. Así que nuevamente sea bienvenido a nuestro municipio, señor Shin, ya que acá el municipio de Nahualá le está esperando con los brazos abiertos. ¡Isaías! Muy bien, gracias. Dios, 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 gracias, gracias. ¡Bienvenido! ¡Muente los aplausos! ¡Una boya para este gran corredor! ¡Eso! ¡Uno, dos, tres, una boya! ¡Eso! ¡Recibamos con fuertes y todos los aplausos al señor Shin en esta tarde! ¡Bienvenido a nuestro municipio de Nahualá! ¡Gracias, gracias a Copen! ¡Cope! ¡Cope Mag! ¡Gracias a Copen Mag! ¡Gracias a Oros y Crentos! ¡Gracias a Copen Mag! ¡Muy bien! ¡Bienvenido, señor Shin! ¡Gracias a Copen Mag! 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 Ok, a la cuenta de 3, 2, 1, morita a todos, viva Nahualá, ¿verdad? 3, 2, 1. Muy bien, directamente, a nuestro programa, al recibimiento del gran corredor. Muy bien, a este gran corredor, al señor Shin. Muy bien, se acceble medios de comunicaciones, que cojiste hecho escenario, entonces, muy bien. A los medios de comunicaciones, a sus lados, que cojiste hecho escenario, muy bien. Para que a la gente, a la gente, a la gente, a este gran corredor. Muy bien, bienvenido señor Shin, a nuestro municipio de Nahualá. Otra vez más, damos buenos aplausos a este gran corredor. Muy bien, buenos aplausos. Gracias, gracias. Muy bien, como primer punto, aquí vemos las palabras de bienvenida a cargo del consejo, don Enrique Gómez. Don Enrique, el tiempo para usted. Entonces, que callale el tiempo, checha, don Enrique, para que cuya papá noja, algunas palabras de bienvenida, chocha. Bien, Katinamit Nahualá, callame fuertes aplausos, es un dios todopoderoso. Chéveme más de este amig, ya que es un día histórico. Chéveme, Katinamit Nahualá, chéveme recibir. Chéveme recibir, Chéveme Urreto, tres mil kilómetros. Yo creo que esas habig, son seleccionar la Katinamit Nahualá, para que con visitar, porque que esta am, junima la Katinamit, un hombre caracterizar, un hombre de paz. Por lo tanto, callame fuertes aplausos. Chéveme, señor Shin. Yo creo que, bienvenido. Chéveme, Katinamit Nahualá, tu bienvenido, respeto, siempre. Y a Javis, allá bienvenido a Cheveme Urreto. Chéveme, bienvenido a Nahualá. Chéveme, bienvenido a Nahualá. Bienvenido a Nahualá. Bien, eh, pueblos de Nahualá, ya que estamos acá, que tengan ustedes muy buena tarde, ya que todos los cantones, los barrios, las aldeas, los caceríos, estamos unidos acá, para poder recibir este gran personaje que seleccionó a nuestro querido municipio, de poder visitar esta tarde. Reconocemos de que Nahualá es un pueblo de paz, es un pueblo muy pacífico. Por lo tanto, recibamos a este gran corredor, eh, que el reto es de tres mil kilómetros. Brindemos fuertes y calurosos aplausos al señor Shin en nuestro querido municipio. Nuestro querido municipio, con forma de noventa mil habitantes, que contiene dos, eh, por ejemplo, eh, mayormente Boca Costa y Tierra Fría. O sea que tiene dos climas, Nahualá, colinda con la Boca Costa y acá en la Tierra Fría. Así también con noventa mil habitantes, tanto Tierra Fría como Boca Costa. Por lo tanto, estamos muy agradecidos de poder recibir acá en nuestro querido municipio. Nuestro municipio de Nahualá es gente de paz, gente trabajadora, que también el historiador, el fundador es Manuel Choque, que lo llamamos cariñosamente Gobernador Choque, quien es el que fundó nuestro querido municipio de Nahualá. Nahualá pertenece a nuestro departamento de Sololá. Por lo tanto, ¡bienvenido! Bienvenido a nuestro querido municipio. Gracias por seleccionar a este lindo pueblo de Nahualá. ¡Fuertes aplausos! ¡Tatán! ¡Chirle! ¡Sorredor! ¡Arreba! ¡Tres mil kilómetros de Urreto! Por lo tanto, ¡Arreba! ¡Las palabras de bienvenida! ¡Dios, chale tiempo! ¡Muy bien! ¡Ahora viene la intervención de Copemac! ¡Muy bien! ¡Buenos tardes, amigos y amigas! ¡¿Cómo están en este ambiente?! ¡A ver! ¡Demos un fuerte aplauso aquí al señor Shin, por supuesto, por esta trayectoria, por supuesto! ¡Cuarenta y dos kilómetros recorridos, verdad! ¡Y es así! ¡Démosle la bienvenida y fuertes los aplausos al señor Shin, por supuesto! ¡Hoy nosotros como Cooperativa Copemac RL, de igual manera nos unimos en esta causa! ¡Y por supuesto! ¡Bienvenido señor Shin! ¡Acá en el municipio de Inahualá! ¡Bienvenido! ¡Y por supuesto! ¡De igual manera! ¡Ahí tenemos a nuestros amigos Fermac, en la cual ellos le estarán haciendo entrega de un pachoncito, el señor Shin! ¡En esta hora de la tarde, por supuesto! ¡A nombre de esta cooperativa Copemac RL! ¡Y por supuesto, entonces, saluditos cordiales! ¡Que la paz sea bonito, la paz sea alegre! ¡Y por supuesto, deseándoles éxitos en toda la trayectoria al señor Shin! ¡Y por supuesto, recuerden que...